Ya nadie puede decir que no existen. Lo que no se puede decir es que, de dónde son, cuáles son sus propósitos y de qué están hechos. ¿Por qué se ha decidido mostrar este video ahora? ¿Será una cortinilla de humo? ¿Será que lo lanza ahora el Pentágono para tapar lo mal que lo está manejando este país? ¡Nunca más! Se mira, se siente que están desviando la atención. Nos encontramos con un objeto que no tiene alas, hélices, no sistema de propulsión. Y en este caso, a través de la cámara inflarroja, logran detectar que el objeto se mueve con una forma de energía emanada de todo el fuselaje y que llega del interior del aparato. Pensar que el ser humano, con el conocimiento de sustentabilidad en los cielos, algo así, está lejos de ser realizado al menos, dentro de la tecnología que todos conocemos. Esto los dejó con la boca abierta porque no entiende lo que puede ser. Las grabaciones se hicieron en el 2004 y 2015, desclasificado por primera vez en el 2018. Y ahora, después de todos los estudios, no queda ni la menor duda que es un ovni. Los militares no saben lo que es. Esto ha sido claramente reportado al mundo entero. ¿Desde cuándo había la información de la pandemia? Se dice, se cuenta que Barack Obama lo dijo. Bill Gates lo dijo en el 2015. Insisto nuevamente, ¿por qué ahora la desclasificación de los ovnis? Muchas preguntas, mi cuervito sin respuesta. Ya antes, aproximadamente como el 2009, habíamos hablado exactamente de lo mismo. Entonces, algunos se preguntarán por ahí, digamos, que es esto, es leer el tarot, tiene una bola de cristal. Claro. ¿Futurología? No, nada de eso. Ni numerología, ni ayuno, ni ninguno de nuestros queridos amigos. Simplemente, eso tuvo que ver con recabar, juntar y armar un tremendo rompecabezas a partir de las piezas de un puzzle de información que ya comenzaba a circular. ...científicas y también, por supuesto, en algunas personas que a través del programa científico comenzaron a divulgar y advertir respecto de lo que podría pasar. ¿Cómo fue ese momento en este mismo programa del año 2015? Así. Hay una nueva pandemia que ataca al mundo, Juan, el desafortunado de la isla. Exactamente, estamos hablando de la CHCO 14. Ah, no. Como eso. Esto fue el Inca del Huelvo. ¡Suscríbete al canal!